hola amigos como están recuerden que les había comentado que quería grabarles algunos vídeos de algunas recetas pues bueno el día de hoy vamos a iniciar con una receta muy sencilla pero que en lo personal a mí me gusta muchísimo y como tenía antojo de esto compré las cosas y dije voy a aprovechar para grabar la receta la receta va a ser de el rompope casero entonces les muestro los ingredientes son yo lo hago con leche en polvo entonces van a ser 2 litros de agua la azúcar es al gusto está hasta que ustedes ya sientan el sabor rico una maicena de vainilla yo voy a usar de esta porque es de la que tenía se me olvidó comprar de otra una varita de canela los huevos solamente son 4 y son las puras yemas la clara no se usa es la pura yema y lo equivalente para 2 litros de leche en polvo y aparte ya es al gusto de cada quien su porción de alcohol ya tan fuerte o tan ligerito como ustedes lo quieran entonces vamos a proceder vamos a poner a hervir el agua para después vertir la leche en polvo ya pusimos el agua aquí amigos en la estufa está a punto de hervir se ve en el video como saque el humo entonces vamos a vertir nuestra leche en polvo yo puse aquí una bolsa porque me equivoqué pero ponemos una y la otra y vamos a disolverla perfectamente ahí va miren ya se está disolviendo y ahora vamos a poner nuestra canela se tiene que dejar hervir la leche con la canela si ustedes no la quieren hacer con leche en polvo se pase con leche de caja o leche de vaca y desde el inicio desde que pongan su leche a calentar se le va a poner la canela así que la vamos a partir y se va a ir adentro ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos aquí nuestras cuatro yemas vamos a pasar un poco de esta leche hacia nuestras yemas porque porque aquí vamos a disolver nuestra maicena para que no se nos vaya a cortar yo creo que con eso es suficiente les vamos a dejar que hay esta hierva para que se termine de disolver bien la leche porque todavía tiene varios grumos entonces vamos a pasarnos a la mesita para disolver la maicena en el plato con las llevas bueno amigos pues ya que está aquí esto vamos a poner nuestra maicena en nuestro recatito y lo vamos a menear ya sea con un batidor globo o con un tenedor cuchara con lo que guste vamos a disolverlo todo todo perfectamente para que es la vainilla para esto darle color y darle textura al rompope ustedes saben que el rompope es espesito entonces este la maicena es la reacción que va a tener espesar nuestro rompope no como una maicena no como una tole pero si va a quedar un poquito espesa tenemos que disolver bien recordamos aquí van cuatro yemas de huevo un poco de la leche y la maicena aquí se ve todavía miren el huevo así que disolverlo bien 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 y ya el azúcar se le va a poner allá en la leche hasta que ya esté todo mezclado después de esto vamos a dejar enfriar y vamos a poder poner ya el alcohol vamos ahorita seguimos meneando hasta que quede todo completamente mezclado listo vamos a ver como va nuestra leche ya que está prácticamente hirviendo de hecho ahorita tiene un aroma muy rico por la canela huele parecido al arroz con leche entonces vamos a verdir nuestras yemas y la maicena poco a poco y vamos a estarlo moviendo todo todo hasta que se vaya a estar inmediatamente empieza a espesar inmediatamente empieza a espesar les vamos a dejar que siga agarrando el bol por otro ratito y aquí lo vamos a dejar aproximadamente unos 7 8 minutos moviéndole pero a fuego 7 8 minutos aquí tiene que estar en la estufa moviéndole para que para que no se queme no se pegue y ya ven que cuando la leche se caliente de mas se sube la espuma y se hace un tiradero entonces eso hay que prevenirlo no podemos decir lo dejo un minuto y ahorita regreso porque este si es muy delicado entonces ahorita los veo ya cuando este les vuelvo a grabar tengo que esperarme aquí un buen ratito todavía moviéndole bueno amigos ya paso aproximadamente 7 minutos ahora lo que vamos a hacer va a ser bajar un poco la flama y vamos a poner nuestra azúcar y como les dije hace ratito la azúcar se pone al gusto de cada quien yo lo voy a poner más o menos y ahorita lo pruebo para ver si está bien así o le hace falta un poco más lo voy a menear bien para poderlo probar esta pues como es muy está espesita miren hay que bueno yo la pruebo con una cucharita porque si me la pongo en la mano pues se me va a quemar bastante pero bueno ya es al gusto de cada quien como gusten ustedes probar lo voy a hacer aquí para probar ahora me le falta rechilar el azúcar vamos a disolver bien 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 y volvemos a probar para que no le haga falta absolutamente nada y quede con un sabor muy rico ya ves que no le agarre bien sabor un poquitito poquita azúcar dice la señora con poquita sal y bueno pues voy a volver a probar me parece y se siente que ya va a estar perfecto aquí entonces déjenme probarlo nuevamente perfectísimo lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar enfriar ya que esté frío les voy a decir que más vamos a poner amigos pues ya que nuestro rombo ya está frío miren quedó pues sí bastante espesito le voy a agregar un poquito más de leche la voy a revolver y lo voy a colar para quitarle la canela y ahorita les muestro que más le vamos a echar miren yo ya lo colé y le puse aproximadamente una taza de leche más o menos y esta es la textura que tiene miren tiene un color como cremita y que le vamos a echar aquí depende del gusto de cada quien a mí en lo personal así me gusta pero les voy a enseñar bien la receta se le va a poner alrededor de una tapita de vainilla pero de la que es color y sabor es de este color miren es como rojiza se le va a poner y van a menear bien y empieza a agarrar el color amarillo del ron pop miren así es como quedó ahora sí tiene un color amarillo amarillo ahora ahora que vamos a hacer es ponerle la cantidad de alcohol que cada quien desee yo aquí tengo este voy a poner un poco y vamos a ver que tal porque porque como les dije en el video de 50 cosas sobre mí no soy aficionado del alcohol entonces por ese motivo no me gusta el ron pop que quede cargado pero que si tenga un saborcito alcohol déjenmelo bueno amigos yo ya lo terminé ya le puse el alcohol y como les dije la vainilla recuerden que este paso de la vainilla y el alcohol lo tienen que hacer cuando el ron pop ya esté completamente frío bueno ahorita está el tiempo pues si me refiero a que no esté caliente entonces vamos a probarlo vamos a servirlo mi esposa hizo una gelatina entonces vamos a servir gelatina y le voy a poner ron pop y vamos a probar a ver qué tal quedó bueno pues aquí está mi platito de gelatina vamos a ponerle ron pop me gusta mucho el ron pop y vamos a probar bueno amigos aquí está nuestro platito vamos a probar a ver qué tal nos quedó bueno aprovechito quedó buenísimo buenísimo algo que sí que el ron pop explota sus sabores al máximo cuando está bien frío bien bien frío está muchísimo más bueno pero de verdad no puedo creer está bien bueno les dejo la recetita espero la hagan comentenme aquí abajo si sí hicieron la receta si sí les salió y si les gustó y bueno espero les haya gustado el video vamos a seguir con nuevas recetas ahorita fue una sencillita pero vamos con más un poquito más complicadas ya involucrando carne involucrando cositas más así les va a gustar les va a gustar van a ver igual a mí a mí me apasiona mucho esto entonces nos vamos a divertir mucho juntos sigan en mis redes sociales estoy como Paches Vlogs en Facebook en Instagram ya saben Fernando Paredes suscríbanse a mi canal denle like compartan el video por favor para que me ayuden a llegar a más gente y hagamos esta comunidad mucho más grande activen la campanita para que les llegue notificación de cuando suba un nuevo video y bueno no me queda nada más que decir espero les haya gustado les voy a comentar déjenme sus comentarios quiero saber si sí lo hicieron y si sí les gustó si sí está bien explicado o no igual cualquier duda que tengan déjenme en los comentarios y yo con gusto les voy a contestar hay algunas otras recetas de rompope en la cual les ponen clavo pimienta labrera algo así yo personalmente no me gusta más naturalito más tipo como maicena pero de verdad que si lo hacen no se van a arrepentir esta receta me la dio a mi mamá y a mi mamá se la dio mi tía entonces espero les haya gustado nos vemos en otro video bye chau